Bienvenidos nuevamente al canal Hoy vamos a ver algunos métodos de como controlar el ancho de banda de nuestro servidor DHCP de nuestro equipo Mikrotik Aquí ya tengo una configuración básica, tengo creado el DHCP El primer método que veremos es si yo realizo el test me estará arrojando el total de megas de mi proveedor de internet en este caso el modem es de 10 megabits Ahí lo tenemos En la parte de IP, DHCP, server, en ICES Aquí tengo ya agregado esta máquina me está dando una dirección dinámica y me entregó esta dirección Esto lo vamos a hacer estático Le damos clic derecho y en la parte de MakeStatic Ahora cada que esta máquina se conecte a este Mikrotik siempre me asignará esta dirección IP al reconocer la dirección MAC de la PC Abrimos Aquí tenemos los datos Una vez que hemos realizado este paso ya podemos pasar a Quest En Simple Quest vamos a definirle asignarle un ancho de banda Aquí colocaré cliente 1 como ejemplo y colocaremos la dirección que será esta voy a copiar y pegar en esta parte donde dice Target en Max Limit voy a colocarle 512 que es la parte de subida y en esta es lo que es la bajada voy a colocarle un mega aplicamos y ok realizamos nuevamente el test actualizamos y me estaría dando un mega aquí podemos comprobarlo voy a expresar nuevamente y aquí tenemos el mega sería el primer método aquí irían agregando sus clientes con su respectiva dirección harían lo mismo o cambiarle los valores de los megas la segunda forma segundo método que haremos es ya no crear los clientes manualmente sino que regresamos en la parte de lices abrimos nuevamente el cliente y donde dice Rate Limit voy a colocar 3 megas este ejemplo será para una velocidad simétrica aplicamos y ok regresamos en quest y ya tendríamos el cliente sería algo muy parecido a lo que utiliza PPPoE ya que aquí los agrega dinámicamente si ven ya tenemos los 3 megas tanto de subida como el de bajada actualizamos y aquí están los 3 megas y se puede apreciar para hacerlo asimétrico tendría que hacer de esta forma un mega de subida slash voy a colocar 5 megas de bajada aplicamos ok revisamos nuevamente y ya tendríamos modificados los valores realizamos nuevamente el test y aquí están los 5 megas el tercer el tercer método voy a quitar esto al momento que nosotros quitamos eso esta parte se nos deshabilita se quita se quita ahora voy a dirigirme a quittype aquí tengo unos planes voy a eliminar esto ya que solo utilizaremos los 2 megas subida y de bajada de subir de bajada perdón será 2 megas y lo de subida será 1 megas clicamos y ok regresamos el simple quest le damos signo más cliente lo de minúsculas clic ente 1 colocamos nuevamente la dirección 54 ahora ya no vamos a colocarle a definir de aquí los megas sino que en la parte de advance en quittypes vamos a colocar lo que realizamos en quittype donde tenemos alojado los los megas esto sería bajada subida y bajada aplicamos ok realizamos nuevamente el test nos debería dar 2 megas aquí lo tenemos otra forma también en esta parte ya que si queremos darle la misma velocidad estamos en una escuela o en un ciber podrían aquí colocarle el bridge si están utilizando hacemos nuevamente el test actualizamos y entregaría los mismos 2 megas pero ahora para todos los clientes que se conecten ya que estaría en esta parte todo el rango o podrían colocar de esta forma también tomaría todo el rango actualizamos ahí está nuevamente para estar seguros que esté entregando la velocidad exacta ahora haremos la parte el método cuarto borramos esto lo dejamos tal como está nos dirigiremos en firewall aquí ya tengo unas reglas agregadas esto funciona por medio de address list una vez que tenemos encendidas esto revisamos el address list aquí lo tenemos es la parte esta voy a dirigirme nuevamente en en list abrimos el cliente solo que ahora nos dirigiremos en la última parte donde dice address list y vamos a colocar todos megavits y aquí nos detecta la parte de address list aplicamos y ok revisamos ya debería agregar la dirección aquí lo tenemos nos agrega si hacemos nuevamente el test nos arrojaría todo el ancho de banda lo que tenemos que hacer es nuevamente vamos a crear el cliente la dirección recuerden que pueden colocar también el bridge para asignarles todos por igual en este caso vamos a el ejemplo individual en advance volvemos a colocar los dos la parte de subida y de bajada eso es lo de quick type y en la parte de packet mark error seleccionadamente ahí lo tenemos seleccionamos dos megas down le le daré en aplicar y aquí tenemos un error volveremos a abrir ahora si ya me aparece y colocamos dos megas up aplicar y ok realizamos ya tenemos un tráfico nuevamente el test y ya tendríamos los dos megas eso es por simple quest colocamos nuevamente el bridge aplicar ok hacemos el test y tenemos nuevamente los dos megas todo funciona normal acepta todo lo que hemos seleccionado ahora pasaremos al método 5 ya no será por simple quest sino que por quick tree igual ya tengo unas reglas creadas las vamos a habilitar esto es el padre de bajada y el cliente tenemos el build type es donde tenemos la velocidad y esto es el padre de subida y la velocidad del cliente ya que tenemos en la parte del list ya seleccionado debería de al igual darnos dos megas revisamos aquí está no debe de pasarse nuevamente y tendríamos varias formas de controlar el ancho de banda para nuestros clientes nos vemos en un próximo video p p p p p